Para que yo camine en el nombre de Jesús, tú vas a comenzar a caminar suavecito, suavecito y el poder de Dios te va a encontrar en el camino. Ahora pues no vas a poder pasar, porque ahora lo puso un límite, un límite. Cuando tú vas a sentir el poder de Dios, en el nombre de Jesús, comienza a caminar en el nombre de Jesús, suavecito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús Sigue conmigando Sigue conmigando Ponga el Señor Espíritu de la palabra Paga el precio aún a Dios Y nos estará contigo Como poderosos vengan de siempre Haz todo lo que Dios te dice Sigue conmigando En el nombre de Jesús Vamos a ver Amén